Hola amigos de Recetato, hoy vamos a preparar arroz integral, lo podemos acompañar con verduras, con un filete de pechuga o de pescado. Ingredientes, una taza de arroz integral, una cucharadita de sal, tres tazas y media de agua y media cucharada de aceite de oliva. Vamos a poner a hervir el agua y agregamos la sal y el aceite. El aceite es opcional, si quieren lo pueden hacer sin ningún tipo de aceite. Y la cantidad de agua varía dependiendo de la calidad del arroz. Vamos a poner a calentar el agua. Cuando el agua esté caliente agregamos el arroz. Esta calidad de arroz que estoy usando no necesita lavarse, pero eso depende del tipo de arroz que ustedes usen. La idea también de la cantidad de agua es para no tenerlo que remojar. Vamos a mezclarlo. Y lo dejamos allí a fuego alto hasta que hierva. Cuando el arroz haya hervido, reducimos el fuego a medio. Y lo dejamos allí hasta que el agua se haya absorbido completamente. Este arroz es rico en fibra, ideal para personas que requieren hacer una dieta baja en calorías y baja en grasas. El tiempo de cocción aproximado es de 60 minutos en total. Cuando ya se haya reducido el agua completamente, vamos a taparlo y lo dejamos a fuego bajo hasta que seque completamente. Aproximadamente 15 minutos o hasta que el arroz esté bien blando. Y aquí ya está listo. Ya se ha absorbido completamente el agua. Y lo vemos bien esponjoso. La idea es hacerlo en un sartén antiadherente para que no se pegue. Y lo puedes hacer también con verduras o con caldo de verduras. Y ya aquí está listo para servir. ¡Gracias! ¡Gracias!